Que si hay esperanza No sé, que si lloran los niños, ¿por qué? Desaparecieron aquellos, ¿quién fue? Se robaron tus sueños, ¿para qué? Son tantas cosas sin respuestas Son tantas vidas ya desechas Son tantas muertes que no bastan Son tantas lágrimas de mi país Contaminas mi aire, ¿por qué? Envenenas mi agua, lo sé Te importa mi gente, no sé Que no amas mi patria, sé bien ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más te falta? ¿A quién más desengras? Tú no te cansas Lleno de odio y de poder Y te justificas con frialdad Y contagias tu maldad Y así mismo pagarás Tú no tienes alma La guerra te amaña Porque tanto odio ¿Con quién no te aclamas? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más te falta? ¿A quién más te falta? ¿A quién más te sangras? Tú no tienes alma La guerra te amaña ¿Por qué tanto odio ¿Con quién no te aclamas? Sé que nunca tendrás paz Tu conciencia te señalará Con tus mismas lágrimas te ahogarás Por toda tu inmensa crueldad Quien a hierro mata Con la misma vara Y tu mismo karma Será quien te acaba Quien a hierro mata Con la misma vara Y tu mismo karma Será quien te acaba Colombia en paz 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 Gracias por ver el video